Muy buenas a todos estamos en el capítulo 2 de Metal Gear Solid Phantom Pain la quinta entrega numerada y bueno vamos a seguir porque está bastante interesante estamos ahí en el hospital que parece que nos quieren muertos está pasando algo rarísimo y hay un tío que nos está ayudando que se hacía llamar no me acuerdo cómo se llamaba bueno vamos al lío que es lo que interesa esta cámara se mueve un cuajón el helicóptero tiene un dibujo igual si puedo ver de quién si pone de qué unidad es si me deja ver qué impertenencia el helicóptero acción cubrirse como ha dicho que es cubrirse con el paz ah no vale que le dé el paz del mando esto para que me muestre abajo los consejos supongo que ha sido lo que me ha dicho tú me dices acerca de un obstáculo como el saliente de una vez para ceñirse y ocultarte a esto se llama estar a cubierto al igual que esconderte entre hierba o la sombra estar a cubierto le dificulta al enemigo detectarte siempre vale bien hostia ah está ahí apenas me he movido te mueras ¿Eihab? ¿Cómo que Eihab? es verdad que nos han dicho en el vídeo anterior que nos llamamos Eihab que nos olvidemos de nuestra vida nos hemos cambiado hasta la cara eso me ha pillado por sorpresa eso no cuenta eso no es en Chipre pero déjame apoyarme esto ya sí que no en serio esto ya sí que no no me jodas si no había salido ni por el borde de hecho ¿qué pasa? a mí no me pilla y al otro sí eso ahí está mal al final paso tumbado ahí no me jodas no me vean los reflectores espera, 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 espera no te muevas no te muevas muévete, muévete viene alguien no dejes moverme corre eh, para dónde para el reto sí, vale casi me giro no te muevas no te muevas Para abajo Sí, para abajo Cobarde el último Cobarde el último ¿Qué hacemos? ¿Bajamos? ¿Aquí? ¿Aquí peña? ¿No puedo abrirlo? Vale, no me voy a quedar a averiguarlo ¿Está sacándome otra a uno? ¿Qué? ¿Qué es lo que pasa aquí? No te preocupes, no te preocupes, no te preocupes. ¿Lo escuchas? Está bien, Ana. No puedo ver lo que pasa. ¿Qué es eso? ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí? ¿Lo escuchas? No, por la puerta. Por la puerta, tío. Me van a enseñar aquí el culo del otro, macho. Rápido. Hay que ir escondiendo por las cabinas. Oh, se voy tumbado. Mucho más rápido, entiendo. O sea, mucho más seguro. Ahora hago un extra por aquí. Espere, 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 espere. Me he acojonado. He querido salir echando hostias a las cortinas de enfrente. Aunque no es más fácil, que me quede en una y que cuando vaya a entrar en esa me cambie. Ya está. De todas formas, ahora me voy directo a estas de aquí, que me parecen más seguras. Ahí está el abranense, como se llamase. Nosotros hacemos lo que él haga y ya está. Yo te sigo, compañero. Cuando entre en esta, yo me paso a la que ya haya revisado. Joder, pero es que por el bordecito se me puede ver. Tampoco es según orden. Parece que va aleatorio un poco, ¿no? A mi madre, a mi madre. Yo me paso ya, me paso. Vale. La cortina. La cortina. ¿Por qué enfocan a veces así? Me rayo un montón. Enfocan como si hubiese algo en, yo qué sé, la nuca de Big Boss. Parece que había ahora algo y la han enfocado. Solo me hay que rayar. Eh, no estoy bajo la cama. No tendré las patas asomando ni nada raro, ¿no? Porque estoy... Un poco tenso. Ese tío. Vale. ¿Pero dónde va? Vamos nadio. Salgan. Es correcto. Él entra aquí, seguí buscando. note ... ¿Venían por el tío en llamas? ¿Por qué ha dicho él? O sea, ha dicho él, entro aquí. Y yo no entré, yo ya estaba aquí. O se referían a mí cuando he entrado ahí escapándome. Pero más seguro. Levantar. ¿Por dónde? Más seguro que se refirían quizás a eso. Se refirían a eso, a que me vieron esconderme cuando fusilaban a todos. Me rayo, me da la cuenta. Mantener presionado. Vale, vale, vale. Manténlo presionado. Mantener presionado. ¿Estoy dando? Ah, vale, ¿quién? Me he rayado. En el Metal Gear 4 te puedes tumbar completamente. Pensaba que iba a hacer eso. ¿Estás seguro que este fue en plan? ¿Tú estás seguro? ¿Tan ciegos están? Bueno, vienen para atrás también. Ah, hostias, aquí, eh. Se ha meado. Se está meando. Hace el ruido, cabrón. Ah, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no. No, 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 no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, 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 no. ¡Suscríbete! Y el sentido de tirar el silenciador hacia la que vas a correr, ¿cuál es? Que te vean antes. Bueno, ha salido bien porque me lo han matado. O sea, que... ¿Lol? Que puedo saltar. Vale, vale, vale. Este es como el tiempo bala que tenemos, pero me voy a esconder porque ahora van a venir por mí. Esto no se abrirá, ¿no? No, estoy aquí más acorralado. ¿Me he escuchado granada? Sí. Venga, recarga. No me acostumbré a... a lo de saltar. ¿Dónde está ese tío? Se han cargado a su compañero que estaba ahí moribundo. Ese no lo he matado todavía. 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 Me voy a poner de pie aquí y al que esté... Pues no, apunta. No sé si tengo como una ayuda de apuntado y lo que me hace es que me cuesta más porque como que... no me hace apuntado. Voy a mirar un momento. Permitidme que mire así un segundo rápido. Ajuste de control, se nota y de mantener visto la puntero. Ajuste de puntero automático. Esto es lo que me está rayando. No sé si es mejor dejarlo, ¿no? De momento. Es que como que se me centra en el enemigo, pero al mismo tiempo no me permite apuntar bien a mi... a mis anchas, ¿sabes? Ahora sí. Vale. Hostia. Todo es hasta que me acostumbro al control. Que no sé por qué, estoy intentando recargar con un cuadrado. Y es el círculo. ¿Ves? Voy a coger munición por aquí. Voy a coger munición por aquí. Voy a coger. Es el tío que es. Psicomantis de pequeño. Porque con la máscara, único que tiene pelo. Vale. ¡Gracias! 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 ¡A correr! Por cierto, el Vol'jin este, que os he dicho que me suena, que se parece un montón a ese tío, murió calcinado porque le había alcanzado un rayo. Eso me hacía rápido. Pues eso, murió calcinado por un rayo. Por eso me rayo. No sé si tiene algo que ver. Y ahora, les va a controlar con la mente. Este tío es psicomantis. Va a hacer que se maten entre ellos. Muchos. Reciprocaciones. ¡Gracias! 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 ¡Corre! Es decir, yo digo, ¿qué pasa, ese acojonado? Estaba cogiendo carrerilla. Me cago, salgo de la puerta echando hostia, ¿no? No importa, hace un calor aquí, que parece que esté metido ahí dentro de los hospitales ardiendo. Joder, estoy sudando. No me había dado cuenta que disparaba yo. No tengo malas. Este es mi amigo. Mi amigo es la momia, que me ha llegado aquí a salvarme. Es decir, yo digo, ¿cómo los bomberos consigan hacer lo que han hecho los soldados? Voy con el agua. Venga. Hostia, ha muerto. Hostia, ha muerto. Hostia, ha muerto. Donde estaba Snake no es un hospital, era un psiquiátrico, porque esto no es normal. No es normal. Esto es de locos. No encaja nada. No encaja nada. No hay un hospital. No hay un hospital. No hay un hospital. Ahem. Ahem. Vea. No me pones. Estoy en tu lado. Me pones un poco. ¡Suscríbete! 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 ¡Es posible que el bombón pierde! ¡Cuidado si se ha arrancado el bombón se lo hagan! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! No, el puto árbol Pues esto se mueve un cojón Me voy a recargar Me olvide la muerte, ha dicho No te muevas Le he dado bastante bien, yo creo No, que más balas No, que más balas No, que más balas No, que más balas Es que este juego es un juego de infiltración de verdad Aquí Fijaos lo que me ha quitado es una sola alerta Más que incluso si me hubiesen disparado Una sola alerta me ha quitado 5 mil puntacos Así que aquí sigilo al máximo Yo voy a ir obviamente a un sigiloso lo máximo que pueda Y a ver Llevo una hora y algo jugado ¿Qué pone ahí de Ocelot? Completada la misión sin permitir que el hombre de fuego atacara ni una sola vez Después de reunirte con Ocelot Ah vale, el tío este era Ocelot El que me ha rescatado Ya tenéis que conocer si habéis jugado Pero vamos Vale Pues no sé si acabará aquí el vídeo Si esto ya se guarda aquí ¿Nombre código? ¿Chick? Por cierto, ¿qué es eso? ¿Nombre código? ¿Chick? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Lo voy a dejar aquí No... Porque ya lo siguiente se alargaría mucho Entonces nada Espero que os haya gustado Que os esté gustando mucho la serie Que os estoy pasando bien con ella Y os mantenga ahí tensión Que es lo que mola Y nada Ya sabéis Podéis comentar cualquier cosa Dele a like si os ha gustado Y nos vemos en el siguiente Hasta pronto Chao